Ay, regresé ya no querido hacer acto de presencia a los parrandos llaneros Después de un tiempo de ausencia, con la misma rectitud y un poco más de experiencia Escudado en el talento, que me dio la providencia Una memoria versátil dotada de inteligencia, una garganta aladina Y en los pulmones potencia, un estilo incomparable como grata referencia Porque es que cantar bonito con elegancia y sapiencia No es gritar en re menor para mostrar resistencia Es cantar acomodado en el arpa y su cadencia Tener vocalización y en el verso coherencia Para dejarle un mensaje a toda la concurrencia Todo esto se lo aprendí en mi plena adolescencia Al finago Alfonso, niño que pa' mi era una eminencia Joaquín Rico, Wilton Ganes, El Diablo y Pedro Palencia Por eso soy un cantor que nunca perdí la esencia Para salir victorioso en todas las competencias Colega Víctor Manuel López Gracias por su aporte ¡Vamos pa'lante, vamos pa'lante! ¡Agrámpate los toques! ¡Vamos pa'lante, vamos pa'lante! Yo soy un crío de mi vivencia Ese es el don que mis naitas Me dejaron como herencia Por eso voy paso a paso Caminando con frecuencia Por el camino del éxito Marcando la diferencia Aunque hay algunos que dicen Que ya voy en decadencia Tratando de maltratar Con su envidia mi existencia Sabiendo que soy un criollo que no vivo de apariencias Siempre he sido un cantautor eficaz por excelencia Componiendo mis canciones me sobra la contundencia A nadie le quito nada, me gusta la independencia Al que me trate lo trato con agradable decencia Por eso es que me gané de la gente sugerencia Actuando de buena fe, tremolando la elocuencia Que hace que mi humilde canto lo enmarque la transparencia Para sin duda decirle a toda la amable audiencia Que sigue siendo triunfante el blanco de la borrecia